Es la casa de Augusto Pombo Pareja. Mira, mija, tu patrón está por ahí. Bueno, entonces dile que la llamó Susy Borda de la Valle, que quiero hablar con ella para comentarle algo urgente. ¿Me oíste? ¿En qué anda, Susy? Llamando gente amiga para comentarles el caso de la Menchi, porque hoy estuve en el club y llegué horrorizada. ¡Ay! Tú no te imaginas el ambiente de curiosidad que hay, mijo. Ese noticiero que sacó el caso de San Clemente nos hizo un daño tremendo. Tanto que he considerado la posibilidad de traer aquí al verdadero Arturo San Clemente para que pase unos días con nosotros y nos ayude a dorar la píldora. ¿Pero acaso ese muchacho no te produce tanta desconfianza? Bueno, sí, pero ¿qué podemos hacer? Lo importante en este momento es acallar las holadurías. Buenas. Buenas. Menchi, mi vida, llegas en el momento preciso. Mira, tu papá y yo hemos cambiado de opinión y no queremos ir contra tus deseos. Al fin de cuentas, ya eres una muchacha adulta. Así que hemos decidido apoyar tu noviazgo con el verdadero Arturo San Clemente. ¿Cuál noviazgo? Ay, mija, no me vas a decir ahora que entre ustedes dos no ha habido un crucecito de palabritas de amor. Ay, mamá, se ve que no conoces a Arturo. Bueno, como sea, tu papá y yo queremos que llames ahora mismo a ese muchacho y lo invites a que a Cartagena pasar unos días con nosotros de manera que puedan conocerse un poco mejor. Anda, llámalo ya y hazle la invitación formal. Yo quiero ver qué te responde. Me vine para acá para invitarlos a pasar el día en el club. Ándale, Menchi, lo que menos quiero yo es ir al club de estos días. Sí, ya entiendo. Bueno, mejor no les insisto más y los dejo tranquilos. Pero ¿por qué mejor no te quedas si hacemos un programa diferente, cierto, mi amor? ¿Y por qué no llamamos a Gallito Ramírez y nos vamos en yate a dar una vuelta por los alrededores? Ay, qué más quisiera yo, pero no puedo. Doña Susa ya me tiene plan organizado. Francamente, ¿qué? Menchi, apúrate, nena. Hoy es el día definitivo para ti. Me dicen que el club está lleno de gente. Se están conformando las diferentes comisiones porque ya empezaron los preparativos para el reinado nacional de la belleza. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Mi vida, es la ocasión para que los socios te vean sonriente y para explicarle al que no lo sabe cuál fue tu enredo con el falso San Clemente. Ay, mamá, ¿otra vez? No, si esas son tus intenciones, prefiero quedarme aquí leyendo. Ya me veo allá parada como una boba esperando que todo el mundo me mire como un marcián. Ay, pero si no vas a estar sola, mija. El Quique también viene con nosotras. Ustedes se bañan en la piscina y yo hago todo el trabajo. Lo único que necesito es tenerlos de cuerpo presente para que lo que yo diga tenga alguna credibilidad. Hazlo por mí, nena, te lo ruego. Ay, está bien. Vamos, pero que sea la última vez. Y te digo que si después de esta salida alguien se queda sin explicación, no hay nada que hacer, ¿oíste? Claro que sí. No solo tuvimos el problemita del matrimonio de la Menchi, sino además el enredo del Quique con el marido de Leda Visconde. Yo no entiendo cómo Araceli dejó que Lady se casara con un hombre así. ¡Qué barbaridad! Así ha estado desde que llegamos. Pasando de mesa en mesa, echándole a todo el mundo el cuento completo. Ahora vengo y les acabo de contar. ¿Cómo van en el juego, mis amores? Ándale, por razón todo el mundo me miraba como bicho raro cuando entré. ¿Cómo lo hay? Ustedes sí saben que la Menchi conoció al verdadero Arturo San Clemente. ¡Ay, niñas! Ese pelado sí que es una estampa y además un erudito. Hace poco lo premiaron en Europa por un trabajo importante. Por eso fue que el otro, el pícaro, lo suplantó. Porque imagínense, el verdadero Arturo San Clemente perdió los papeles en el aeropuerto justo el día que viajaba. Con tan mala suerte que el otro, el falso Arturo San Clemente, los encontró. Y este hombre ni corto ni perezoso. Cualquiera que la oye jura y perjura que ella muere con Arturo cuando lo que le tiene es miedo por su forma de pensar. Ajá, pero ya alguien tenía que nombrar. Y ese cuéntico, el verdadero Arturo San Clemente, le quedó como anillo al dedo. Ay, estoy tan desesperada, Quique. Hemos estado en este cirirí desde el mediodía. Pero ya me quiero ir. ¿A qué hora dijo Melanio que pasaba por nosotros? Yo no sé, pero algo raro está pasando. Fíjate que mi papá le pidió prestado el carro a Melanio dizque porque quería manejar. ¿Mi papá? Pero ve que tan raro. Si mi papá detesta eso. Bueno, ajá, por eso te digo, algo raro está pasando. Ay, la lámina. Ah, mira, muchacho. Afortunadamente, también el Quique salió de la cárcel. Buenas tardes, doctor Lavalle. Usted siempre tan cumplido. Buenas tardes. Sentémonos, doña Yolanda. Gracias. ¿Y su chofer? No quise traerlo porque lo que le tengo que decir es muy personal. Usted dirá. Yo estoy dispuesta a escucharlo atentamente. Mire, doña Yolanda, tampoco esta vez puede traerle el chequecito que le había prometido. Surgieron problemas de última hora y... Y entonces no te pagó. No pudo pagarle, pero me prometió que la semana entrante... La semana entrante. Te va a citar en algún lugar de la ciudad. Después te va a recoger en su carro. Te invitará a una heladería elegante a tomar un refresco. Ay, Yolita, esto es solo el principio. Pero tu plata no se va a perder. Yo insisto en lo que te he dicho. La vida te la devolverá con creces. ¿Ya te vas? Sí. Voy a pasar la noche en las palmeras. Mañana tenemos pelea de gallos en la gallera. Barre, barre bien todos los rincones, las escaleras. Y después te vas al patio del fondo a preparar los gallos, Perolo. Como diga, patrón, aunque a mí lo que más me gusta es preparar los gallos. Eso sí. Hasta luego, gallito. Hasta luego, Perolo. Oiga, usted me está haciendo recordar viejos tiempos, don Pancrasio. ¿Te acuerdas? Sí. Yo también me acuerdo cómo nos hacía correr los días de las apuestas. Que saquen los gallos, que empiecen a rociar, que preparen el ron. Un trago doble de ron. Viejo, André, ya hay ron para esta mesa. Ya, pues listo. André, ya hay ron para acá. Así. ¿Problemas, don Alfredo? No. No pasa nada. Déjense de misterios, hombre. Todos vimos cuando los inspectores se lo llevaron. Se van a seguir un juicio por responsabilidades, gallero. ¿Sabe lo que es eso? Toda mi carrera política de un momento a otro va al suelo. Y yo no quiero que mi joferecho sepa esto. Mira eso, gallito. El inspector está aquí suelta a las lágrimas. Sí, desde aquí lo estoy viendo y también estoy oyendo todo lo que dice. Oye, gallito, que lo vayan al Durango. Parece que le fue mal por Cartagena. Hombre, yo sí me alegro que el gobierno no siga coveteando tanta sinvergüenzura. El suelta al inspector, que se lo gana el quien puede. ¿Qué te pasa, papá? ¿Por qué llegaste con la cabeza gacha de tu viaje por la eródica? Ay, mi hijo, no me preguntes nada, por favor. No, nada, mi viejo. Tú no tienes por qué acobardarte. Aquí está tu hijo Fercho, el mono Durango, para respaldarte. Es que se ríen partidas de bagres, mamasantos y corronchos. El próximo que mueva la mandíbula le rompe más cadero. Como siempre, de la amenaza no pasa. ¿Qué dice? Le damos su merecido. Uh, ganas no me faltan. Pero no lo voy a hacer, ¿sabe por qué? Mira al inspector, está todo alicaído. Vamos a ver hasta dónde llega. Vente conmigo, papá, vamos para la casa. Se vayan, se vayan, se vayan, se vayan. No, no, mi hijo, todavía no, todavía no. Aquí ninguno nos merece. Ninguno de los que está aquí aplastado ha podido entender que fuimos a Bogotá a conseguir un puesto en la iglesia para este maldito pueblo. Ya, por favor, mi hijo, no alegues más. No, da tanto sacrificio y tanta vaina. ¿Para qué, viejo, para qué? ¿Cuál sacrificio? Muestra los moretones y los golpes que te dieron. Está bueno. Lo que quieren ver es los golpes que recibí. Yo se los voy a mostrar. Mira, papá. Yo tenía los moretones, papá. ¿Lo hicieron? ¡Para Dios que lo tenía! ¿Verdad que sí, papá? Mira, mira las conclusiones. Eso fue que recibió mucho golpe pleno. Seguro que eso fue lo que pasó. ¡Tú te callas, gallo Crespo! ¡Tú te callas! Para que sufra te voy a decir una de las cosas, ¿sabes? Voy a pelear próximamente con un boxeador escalafonado. Mi papá me consiguió la pelea. Yo voy para arriba como palmera, ¿me oíste? Bueno, conseguir una pelea con un boxeador escalafonado no es tan fácil, gallito. Ajá, déjense de hablar en clave y explíquenme cómo es eso del escalafón. ¿Y qué quieres saber, baby? ¿Qué, cómo es eso del escalafón? Bueno, es como una lista clasificando a los mejores boxeadores del mundo en cada categoría. Solo hay 100 en total. Todo boxeador antes de llegar a ser campeón tiene que pasar primero por el escalafón. Por ejemplo, tú eres peso o alto, gallito. Tú te preparas para pelear con el número 70 en el escalafón. Y ganas. El que te dio la pelea sale y tú te quedas con el número 70 en el escalafón. Pero sigues entrenando y entrenando porque quieres seguir. Entonces pides una pelea con el número 20 y vuelves y ganas. Y ahora tú te quedas con el número 20 en el escalafón. Pero quieres seguir. Entonces ahora pides una pelea con el número 5. Vuelves y ganas y ahora tú eres el número 5. Y así sucesivamente hasta retar al campeón mundial. ¡Qué chévere material! Según eso yo puedo empezar a retar a los boxeadores del escalafón. Claro, apenas tú tienes tu licencia de boxeador profesional lo puedes hacer. ¿Y yo te puedo ayudar? Ah, entonces tengo que apresurarme a conseguir esos papeles. Sería muy bueno porque yo quiero llevarme fotocopias de tus documentos para presentárselos a promotores de mi país. Según lo que dice el gringo, tú necesitas esos papeles de urgencia. Así es, pero en el gimnasio nadie me ha querido dar razón. Y ya yo estoy perdiendo el tiempo, mi hermano. Necesitamos que me nombren secretaria del gimnasio, pero cuanto más rápido mejor. Por más que sea, mientras que tú te posesiones y llenas todos los requisitos, ya le dijeron conseguido para su país. Ahí te llamó tu mamá hoy. Ah, sí. ¿Y qué dice la vieja? Que necesita hablar contigo. Hércules, me voy a tener que ir para la casa de los lavalles. Un momento. Ahora los invito al tercer informe sobre el caso del colombiano que suplantó a un profesor universitario para cometer ilícitos. Estas revistas publicaron más de un informe sobre las conquistas amorosas de Alejo Vargas, el avivato que jugó con los sentimientos de bellas y distinguidas laminas colombianas, haciéndose pasar por el codiciado príncipe azul que muchas damas desearían para sus hijas. Y es que Alejo Vargas desempeñó su papel con flujo de detalles, dejando más de un crespo hecho y más de un corazón partido. Sí, mija, enseguida lo vamos a mirar. Te agradezco mucho, Clary, hasta luego. Ay, nena, tráete un televisor, pero rápido, que están hablando de ti. ¿Y dónde? Tráelo rápido, que luego te explico. ¿Qué pasó? Clary, me acaba de avisar que están hablando de la nena. ¿Quién? Yo qué sé. Un periodista de ese bendito noticiero donde los dio por dar un informe diario sobre el caso de Alejo Vargas. Imagínate tú. En este momento, todo Carpagena debe estar pendiente del televisor. No, yo me quiero... La periodista de la Valle fue representante por Bolívar al reinado nacional de la belleza y conoció al sujeto en mención durante las regatas que anualmente se desarrollan en la ciudad heroica. El noviazgo llegó al compromiso matrimonial que se hizo con bombo y platillos entre amigos y relacionados. Hermesita la Valle Borda fue burlada solo unos pocos días antes de la ceremonia religiosa. Este noticiero pudo establecer que Alejo Vargas, en forma muy hábil, logró robarle a la familia a la Valle valiosas joyas y mucho dinero invertido. Vaiana, otro informe especial de este noticiero sobre el caso de la joven caleña que también cayó en la trampa de Alejo Vargas y creyó en sus promesas de amor. Anda, ahora sí que estamos en evidencia. ¡Qué barbaridad! Hay que hacer algo, pero Enrique, llamar al verdadero Arturo San Clemente, insistirle para que se venga a pasar unos días acá con nosotros. Te lo estoy rogando desde ayer, nena. Pues sí, pero yo no me presto para eso. Si él quiere venir a visitarme, que él mismo tome la iniciativa. Oye, tú podrías llamarlo, mijo. Le dices que aquí hay cosas que investigar sobre ese sujeto Vargas y ya vas a ver que eso le entusiasma. Ay, te lo ruego, mi amor, hazlo por la nena. Mira, si ese muchacho viene, los comentarios van a cambiar de tono. Eso lo garantizo yo. ¿Aló? ¿Quién habla? Arturo San Clemente, que hubo mi hijo justo. Ahora hablamos de ti. Sí, sí. ¿Cuándo llegaste? ¿Estás en el Caribe? Pues vente para acá enseguida. ¿Tú sabes la dirección? Sí, sí, esa es. Bueno, aquí te esperamos. Adiós. Fíjate, Susy. Tú deseando que el pelado viniera y él que llama para anunciarse. ¿Y qué dijo? Pues nada especial, simplemente que vino para verte. ¿Qué, Lesslie? ¿Cómo te fue la entrevista? Bien, yo creo que sí me dan el puesto. Pero cuenta, cuenta, ¿qué pasó? No, pues que yo fui a la liga, presenté mis papeles, me hicieron unas preguntas y me dijeron que volviera mañana. Oye, ¿tú qué haces aquí, Lesslie Restrepo? ¿Acaso piensas competir en la categoría Walter o qué? ¡Más respetito, Fercho Durango! Lesslie, la próxima secretaria del gimnasio. ¿Ah, sí? Oye, qué bien, te voy a necesitar para que me saques adelante unos papeles ahora que voy a competir en Las Vegas. Usted está buscando esa competencia, debería buscar la manera de ayudar a tu papá. Oye, te está bastante enredado con ese lío de la inspección. ¿Y esa vaina a ti qué te importa? ¡Vete de aquí, Fercho! ¡Déjanos en paz! O si no, el día que entres a mi oficina, te voy a tirar la puerta por la cara. ¡Ay, qué susto! Mira cómo corro, mira cómo tiemblo, mira cómo salgo disparado del miedo. La cabeza, sube las manos. Y acá, che las piernas solamente. Eso. Eso es. Vamos. Eso. Bueno, bueno, déjense de jueguitos y vengan a comer. Gracias, baby. Gracias. Hoy me encontré con el Fercho Durango en el gimnasio. ¿Y sabe lo que me dijo, Materile? Que se iba a pelear a Las Vegas. ¿Sería que Raimundo y el cortado le consiguieron promotor? Yo puedo averiguarlo con una sola llamada a teléfono. Hola, señorita. Por favor, una llamada telefónica a Nueva York. Thank you. Hola, Arturo. Hola. ¿Qué te pasó? Acabo de llegar y ahora que voy a pagar me doy cuenta que no tengo ni un peso. La billetera se me debió haber quedado en Bogotá o estará refundida la maleta. Ay, hombre, tú y tus cosas. Tranquilo que yo te puedo auxiliar. Ya le mando a cancelar, señor. Está bien, yo le espero, señor. Ok, ok, yeah. Hey, and thank you very much. I appreciate this favor. All right, and if you ever need anything, you just give me a call. All right, bye-bye. Mentira. Los promotores de las principales cuerdas ni siquiera han oído hablar de Fercho Durango. Ajá, y ustedes otra vez con sus terminitos. Ahora mismo me van a explicar cómo es ese cuento de las cuerdas. Ah, baby, son familias de box. Cada promotor tiene sus boxeadores. Boxeadores de diferentes partes del mundo. Los promueven, los ayudan, los entrenan. La cuerda más importante es el de Don King. Pero hay muchos más, ¿no? A un latino como tú, lo mejor que te puede pasar es que te meten en una cuerda de esas. Oye, mi amor, ¿y tú no podrías conseguirle esa oportunidad a Gallito? Baby, no es fácil. Pero hay que intentarlo, ¿no? Mire, más tarde hago otras llamadas y luego te aviso, ¿ok? Ok. Sin duda es una bonita casa. Pero a mí no me aterran estos palacetes de vieja data que están llamadas a desaparecer. Cuando haya una distribución justa del espacio en este país, todo va a cambiar. Lo que tú quieres decir es que esta casa te parece un poco desproporcionada, ¿cierto? Exactamente. Por ejemplo, cuénteme, ¿cuántos metros de construcción hay aquí? 500. ¿Y cuántas personas lo habitan? Cuatro. Enrique, la Mencha, Quique y yo. ¿Se dan cuenta? O sea que eso quiere decir que para cada persona hay 125 metros cuadrados. En Bogotá hay apartamentos de 70 metros donde viven 7 u 8 personas. Bueno, pero es que aquí también viven con nosotros Dioselina y Melania, el chofer. Pero ellos de todas maneras dispondrán, si acaso, de 10 o 15 metros. Yo les sugiero que hablemos de algo más ameno, ¿sí? O ¿por qué no vamos por ahí a dar una vuelta? Me parece muy bien, vamos. Tulia, prepara algo bien rico para la comida porque Arturo y yo venimos esta noche, ¿viste? Está bien, niña, que se diviertan. Nada picante porque eso afecta la dentadura. Esté tranquilo, don, que yo se hace mi trabajo. Gracias. Gracias, Tulia. Otro amigo para la niña Mencha. Cambia de amigo como cambia de camisa. ¿Tú qué haces aquí, gallito? No te prohibí que pusieras los pies en esta casa. Mira, tú ya le desbarataste a la niña Mencha el matrimonio con el médico ratero. Ahora vas a desbaratar a este. ¿Qué? ¿Acaso se piensa casa con este otro? ¿Yo qué sé? Cualquier cosa puede pasar. Te vas yendo, te vas yendo de aquí. Yo te prohibí venir acá. Bueno, yo vine porque usted me mandó a llamar. Pero si no me necesita, yo me voy. Y si es que tú quieres hablar conmigo, me tienes que buscar en las palmeras. Esta es la historia de un buen muchacho que había en mi pueblo. Con esa sangre de aventurero y de soñador. Que como tanto se fue de aquí para buscar fortuna. Con la esperanza de ser importante para su región. A que la escuela y un acordeón fueron su amuleto. Los que le daban la fortaleza para ganar. Pero el destino cambió su suerte y perdió su orgullo. Y desde entonces la gente el flecha sí lo llamó. Yo voy a triunfar, yo seré el mejor, yo seré el orgullo. De una raza humilde, pero que tiene un gran corazón. Voy a demostrar que no hay otro igual, romperé fronteras. Me iré de esta tierra.